Saludos amigos, hoy nos encontramos en una de las playas más concurridas por turistas y locales en el área metropolitana y esta es la playa de Isla Verde localizada a 5 minutos del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Si quieres conocer más de esta aventura, continúa con Nos Vamos de Paseo. En nuestro afán de mostrarle las bellezas con las que cuenta la Isla del Encanto, llegamos a una de las playas más concurridas de todo Puerto Rico, la playa de Isla Verde. Esta recientemente recibió el galardón de ser la mejor playa urbana del mundo y como motivo de celebración decidimos darle la visita. ¿Quién no ha tomado el sol en el área de Hobbies, el Alambique o Punta Las Marías? Si no lo ha hecho aún, se está perdiendo de todo un espectáculo, pues esta playa además de contar con preciosas aguas, tiene un ambiente particular que lo acompaña con distinción de ser sector turístico. Isla Verde es la capital turística de Puerto Rico y no es para menos gracias a su cercanía con el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Decenas de restaurantes y hospederías crean un ambiente perfecto y divertido durante todo el año. Aquí, además de tomar el sol, se ofrecen múltiples opciones de entretenimiento y relajación, como el aprender la modalidad de kitesurfing, alquilar un jet ski y recorrer sus aguas a toda velocidad, disfrutar desde las alturas a bordo del parasailing. Además, puedes rentar sombrillas y sillas de playa, o simplemente relajarse y regalarse un spa frente a una de las playas más hermosas de Puerto Rico. Si aún no ha conocido la playa de Isla Verde, en la ciudad de Carolina, le recomendamos un paseo junto a la familia. Así que saque el día, disfruta un poco de la gastronomía local y des el chapuzón en esta hermosa playa. De seguro la van a pasar muy bien. Hola, mi nombre es Ariana. Yo vivo en esta área aquí y de verdad que es muy bonito. El agua es muy clara, el ambiente es muy limpio, la gente es muy segura y son muy amables todos y muy tranquilos. De verdad que la puedes pasar muy bien con tus amigos y familiares. Hola, amigos. Mi nombre es Quecha, soy de Yabucoa. Me encanta venir a esta playa porque el agua es bastante clarita y hace un solo espectacular. Mi nombre es Frankie, vengo desde Ponce. Me encanta esta playa porque es cristalina. Hay mucho ambiente, mucha gente, se disfruta en familia. ¡Me encanta la playa! Mi nombre es Stephanie y me gusta mucho esta playa porque es bien soleado, es bien tranquilo, se puede pasar bien con las amistades y es bien chévere. Bueno, amigos, como pudieron ver aquí tienen una playa en plena ciudad. Pueden disfrutar de restaurantes, de tiendas, hay hoteles, apartamentos y por supuesto para aquellos más aventureros están los deportes acuáticos como el jet ski, banana boat, parasailing y kayak. Y por supuesto, si quieres conocer más de esta u otras aventuras, accede a nuestra página de internet de paseo.tv. Esta fue Hidalvis Pagán para Nos Vamos de Paseo. Hidalvis Pagán para Nos Vamos de Paseo. ¡Gracias!